Yogi, el oso de la mañana, presenta emociones de la vida real. No sé qué hacer, mi esposo me golpea. Fíjate que mis hijos no me respetan y se avergüenzan de mí porque no hablo inglés. Mi marido me engañó, la verdad estoy muy preocupada, tengo dos hijos. Papás que compensan la falta de atención a sus hijos con bienes materiales. Se parte de la nueva generación de radio inteligente. ¡Gracias!